Es un tema que es en plena evolución, por supuesto, porque eso corresponde al nivel de integración que hay en la Unión Europea. Pero sí, los ciudadanos europeos, como ciudadanos europeos, tienen derechos. Y concretamente se ve sobre todo en el exterior. Las embajadas europeas aquí, que son 12, como les había dicho, tienen que tener a nivel consular, pueden apoyar, tienen que apoyar, es una obligación, a ciudadanos europeos de países que no tienen embajada en el país. Si hay un problema, si hay una necesidad, tienen que aportar este apoyo. Eso es un elemento concreto de la ciudadanía europea. También, por supuesto, los ciudadanos europeos eligen los diputados del Parlamento Europeo. También pueden acudir a la Corte Europea de Justicia. O sea, hay una justicia supranacional y hay un parlamentarismo supranacional. Hay un congreso europeo de parlamentarios de todos los países. Sí, eso totalmente. Elegidos directamente. Elegidos directamente. La circunscripción es el país, entonces se hacen las elecciones en cada país. Pero el Parlamento Europeo sí es una entidad, si podemos decir, supranacional en el sentido que participa casi a igualdad con los representantes de los países en el Consejo Europeo a decidir sobre la legislación que es aplicable en todos los países europeos. Y ahí están representadas las grandes corrientes políticas ideológicas de Europa agrupadas en el Parlamento Europeo. Totalmente, de cada extremo y todos los colores políticos. Las más grandes, por supuesto, son la socialdemocracia y también los partidos de centro social cristianos, creo, ¿no? Sí, exactamente. Pero hay liberales, comunistas, anarquistas. Hay de todo. Los verdes tienen una representación importante. Efectivamente, a nivel europeo se ve aún más. Cuando se habla de la justicia supranacional, en América Latina tenemos cortes nacionales, ya Europa tiene una especie de superestructura en materia de justicia para aplicarla sobre los países, ¿no? Sí y no. Es decir, que cada corte tiene su papel, ¿no? Las cortes nacionales pueden preguntar, hacer peticiones a la Corte Europea de Justicia para interpretar una legislación europea. Y también los ciudadanos europeos se pueden, en ciertos casos, directamente acudir a la Corte de Justicia. ¿Cómo hace para funcionar toda esta estructura burocrática con tantos idiomas, con tantas culturas, con tantas nacionalidades y con éxito? Bueno, es que justamente a menudo en Europa se dice que hay demasiada burocracia europea. Pero la realidad es completamente diferente. Se dice a veces que no hay más funcionarios europeos que funcionarios en la sola ciudad de París. Pero no estamos comparando cosas comparables. Pero permite darse una idea. Entonces, efectivamente, hay toda una burocracia. En el sentido de que hay instituciones que aseguran el funcionamiento democrático de la Unión Europea. Y lo que pasa a nivel de los idiomas y de las culturas, bueno, es que hay justamente una nueva generación de gente, de profesionales que justamente manejan cada vez más idiomas y cada vez más culturas. Y creo que hubo grandes éxitos para preparar a esto en la Unión Europea, como, por ejemplo, los programas de intercambio universitarios, como Erasmus, que ha permitido a muchísima gente estudiar de un país al otro. Incluso hay una diplomacia europea distinta a la diplomacia de cada país. Efectivamente, la delegación de la Unión Europea en Caracas es el ejemplo de esta diplomacia europea. Hay representación de la Unión Europea en más de 160 países en el mundo. Y tiene esa función de coordinar a los Estados miembros. Es una diplomacia que a las veces es diferente, independiente, pero que también es el reflejo de lo que es la diplomacia de los Estados miembros.